muy bien compas vamos a dibujar aquí el proceso para que si quieren tomarle screenshot y entonces ya si vamos a entender como queda nuestro selenoide va muy bien aquí tenemos un borne borne y vamos a poner este borne chiquito y borne chiquito ok de este lado compas vamos a poner los abanicos estos son nuestros abanicos que giran abanicos abanicos ok entonces aquí vamos a sacar un cable de los abanicos a la carrocería y va a ser tierra si de aquí del borne de nuestro selenoide vamos a sacar un cable que va a ser corriente a la corriente de los abanicos sale de este lado señores vamos a llevar el cable de la batería es una batería y de aquí del positivo vamos a llevar un cable aquí y este va a ser positivo ok entonces aquí señores vamos a hacer un puente donde vamos a poner una señal positiva a este borne que es el estos dos bornes son de la bobina para activar la continuidad del selenoide y aquí señores vamos a poner la señal de la compu señal cpu entonces aquí nuestra señal de la compu va a mandar cuando se necesite va a mandar aquí la la señal al borne de nuestro selenoide aquí ya va a tener todo el tiempo va a tener corriente y entonces ya nos va a dejar pasar cuando se active aquí la señal de la compu que manda la señal es tierra o negativo entonces ya aquí ya va a dejar pasar la corriente y ya va a activar nuestros abanicos aquí en putiza y cuando la compu deja de mandar la señal porque la manda por medio de que registra la temperatura entonces ya hay aquí la corta y ya no pasa vuelve a calentarse vuelve a mandar la señal la dejan pasar otra vez putiza y luego ya se enfría y luego ya la corta otra vez ya no la deja y entonces así es como queda conectado sale voy a tomar la foto para el vídeo